¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los activos primordiales del Comité Paralímpico Nacionales pueden activar el deporte paralímpico de manera paulatina, conforme lo permitan el comportamiento de la pandemia, expresó Valverde a TV Sur Noticias. Cabe indicar que la actividad anterior fue en el 2019 en Lima, Perú, donde Roger obtuvo medalla de plata.